Jamás hubiéramos hecho... Hubiéramos hecho algo si no fuera amor, pero nos enamoramos. A Rocío no le pasa nada con vos. Sí, me ama. No. No. Rocío estaba vulnerable. Y vos te aprovechaste de eso. Nada más. No, me quiere. Me quiere a mí. No te vas, Chucky. Hablemoslo. Hablemoslo. Necesito hablar. ¿De qué querés hablar? ¿De qué mierda querés hablar? ¿De qué me vas a contar cómo te acostás con ella? ¿De qué me vas a hablar? ¿De cómo nació el amor ahora? ¿De qué mierda me querés hablar? ¿De cómo te cagaste en mí? ¿De cómo te cagaste en todo? ¿Eso me querés hablar? ¿Hace cuánto hace? ¿Hace cuánto hace? ¿Después de que vos te separaste definitivamente? ¿Definitivamente me decís? ¿Qué sabés si es definitivo? ¿Forro de mierda? Te tendría que cagar a trompadas, hijo de mil... ¡Hacelo! ¡Hacelo! ¡Hijo de mil... puta! ¡Hacelo! ¿Vos? ¡Párate! 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 ¡Dale a ver si sos tan piola de cagarme a mi mujer! ¡Párate! ¡Bancate la muerte ahora, eh! ¡Ahora bancate la muerte, eh! ¡No voy a pelear con vos! ¿Vos me abrazás? ¿Vos me abrazabas? ¿Me escuchabas llorar por ella? ¿Vos me abrazabas? ¿Me decías que ibas a estar todo bien? ¿Me decías? ¡Párate! ¿Te vas? Yo confié en vos y mientras me abrazabas, que le mirabas el culo a mi mujer, ¡eso hacías! ¡Hijo de mil... puta! No quise. Sí que quisiste. Sí que quisiste. No me pelotudies. Sí que quisiste. Todo el tiempo quisiste. Todo, todo el tiempo. Te lo pregunté tres millones de veces. Tres millones de veces te lo pregunté y vos me hacías quedar como un forro delante de todo el mundo. ¿Yo era el traidor? Yo era el traidor porque confiaba de vos, hijo de mil... puta. ¡No te quedes! ¡No me toques nunca más! Te moriste para mí.